Llegaron que viene la presidencia de la Junta y que no atendió Este si lo va a decir y lo va a hacer el mundo entero, el trabajo del DAGN ¿Y este colectivo que es? Este es un grupo que esta trabajando, Huella Ambiental, que es uno de los grupos de jóvenes que tiene el DAGN Y está haciendo la labor, recuerde que usted es una de las personas que conoce la historia del embalse Y entonces toda esta semilla que ha venido creciendo, pues la gente ha pedido a gritos que se le saque No lo va a hacer la empresa de aseo que se da limpia Pero el DAGN, en un compromiso que adquirió hace rato, que nuevamente ha retomado Dejarlo totalmente despejado para que se da limpia, haga la poda ya del prado Y finalmente pues la gente controle, porque aquí hay cambios Y se han generado problemas de seguridad en estos últimos días Y tenemos que recordar que hace 12 años, el mismo DANMA con la CBC Dieron un proyecto para sembrar 2500 árboles en este embalse Eran cedros, samanes y demás árboles Y hubo una lucha muy fuerte para poder sacar esos árboles Porque como que en el embalse iban a sembrar árboles Hay algunos que quedan a la orilla que son de esa historia, es una historia muy violenta Porque inclusive se recibieron amenazas porque hicimos sacar todos esos árboles Los últimos árboles terminaron en el Colegio de Ideas, creo Y en la Escuela de Carabineros Es una cosa muy triste, pero de todas maneras se logró parar Estos árboles que ustedes ven allí son prácticamente monte Es un rastrojo, no son árboles sembrados Porque la mayoría de los árboles se sacaron Se le fue la gorra al hombre allí y se le fue la rama Por la pereza de no tirar bien la rama Se le ha caído la gorra al hombre del DASMA Se le pierde la gorra a uno de los trabajadores del DASMA Y entonces estamos recordando pues aquí en el río Cañabralejo toda esta historia Y hoy pues los jóvenes que la alcaldía está contratando para hacer estos trabajos Pues lo están haciendo juiciosamente aquí Si lo voy a decir la Fundación Maduro para el mundo entero Desde el embalse del río Cañabralejo Acá en la Comuna Número 20 y la Comuna 19 Compartimos ese trabajo fuerte de los jóvenes de la ciudad Que la alcaldía les está dando la posibilidad de que empleen Y están haciendo un trabajo muy fuerte Esto más tarde va a estar totalmente despejado